La gente es bien poderosa Mijo, nadie se le voltea al patrón Hasta aquí llegaste, gonorrea Por favor, ayúdame Volvió Aurelio Casillas, aún no se acaba la saga Y cuando fue que viste Scooby, morderle la mano a Chaggy Mi canto es malagradecido, cuando me veas no te cagas Permiso, Karate, Kile, Tokora, viste el Miyagi Respeta, soy la fusión entre Goku y Vegeta Tú has cogido más cantazos, cabrón, que una pandereta Tenías una pesta encima y se te salió todo el mierdero Cuando viste que en la fría se te pegó el avispero Cogiste tantos puños que tus cabezones planas Cabrón, hasta las sillas te pusieron de cubana Deja estar midiendo fuerza y no cuentes con el pana Que ustedes no tienen torque y se caen si me da la gana El verdadero capo soy Sosa y no soy Montana Y en la música me muevo como el cárter de Tijuana Que a todo el que se nos vira lo abrimos como una rana Pa' que cuando trate otro lo piense y no le den gana Mi correa es sobre el botón, la tuya es Carolina Herrera Te bote pa'l carajo y se te cayó la carrera Fulano, primaste con el shot y todo fue en vano Y ahora andas con guardaespaldas hasta pa' adentro, capa estrada Tú no dices que jala, yo vengo de Bayamón de donde llueven las balas Un túnel lambe bicho del panda salen conmigo Ustedes los dos son chotas, protección pa' los testigos En la red es un león, si tú lo vieras como ronca Te voy a dar otra galleta como la que te dio tonka Pa' que vuelvas y te mude y a mi quima o me salude Cabrón, tú eres un huele bicho y no existe alguien que lo jude Y oh, di que es un asalto, di que es un asalto Mientras el casco yo te parto Oh, di que es un asalto, di que es un asalto Mientras el casco yo te parto Pasajeros con vecino Orlando a favor de presentarse en la puerta de embarque Oye, un pasaje se van volando Estás guanteando con Mayweather, vine a defender mi título Te fuiste por nocao, aquí se acabó este capítulo Cabrón, en esta liga yo sigo siendo lebrón Quédate jugando cartas de Yuvi y Pokémon Eso era lo que tú hacías antes de que yo te filmara Chicos, si tú eras virgen, antes de Calvo ni chingaba Gordito, sufrías de bullying, tú si que eras un pendejo Te has hecho cuatro lipo y aún te guindan los pellejos El tipo no hace crecer si quiere entonar como el Puma Y se saca los selfies posando como Maluma Saliste en cuatro, baby, creo que nadie se enteró Le ariste con mi culo y Anónimo te prendió Te noto en depresión, estás jalao como fideo Quizás fue lo de la baby, la vi clavo en un video Pero chico, tú tranquilo, eso se lava con jabón Montate en este bicho ahora pa' que cojas pon Cabrón, no estés mencionándome a patrón Descansa en paz, mi brother, te llevo en mi corazón Con los difuntos no se jode, te voy a dar con la culata Con jale y se te aparezca y te jale por las dos patas Pa' que sepa, amor, no sabes bien el palo que trepa Ahora no digas que estás loco y no te tomaste las pespas Ya no hay consideración, te vamos a meter la presión Pa' que sepa, lambe, bicho, que vamos a tomar la acción Y oh, di que es un asalto Diz que es un asalto mientras casco yo te falto Oh, di que es un asalto Diz que es un asalto mientras casco yo te falto Artista de qué carajo, tú lo que eres un mamón Aquí te tengo una balleta, bríllame el aventador Llámate a energía eléctrica, que aquí hubo un apagón Este cabrón forzó conmigo y le explota el transformador Nadie me ha sustituido, todavía sigo vigente Y te sigo dando palos como Roberto Clemente Ninguno me va a pagar, cabrón, yo sigo haciendo money En tu liga te brincaron, a no el doble, iba a boni Cabrón, tú estás quemado, tus carreras vendes clíveres Rey la R es quien te calce y Cribón DL es quien te escribe Y la mierda de guagua esa, vete y paga la cubierta Que después de esta barrilla, la guagua en clase oferta No me romques de prenda, rasca bicho, no es iluso Que ese jublo era amigo y no se lo han saldado al ruso Hiciste la cintura y los pellejos siguen blandos Cabrón, pero la cara y las orejas, ¿pa' cuándo? Ayuda en los mexicanos, colombia y los cubanos Que después te acante bobo, te acabo de romper el ano Yo soy como fillazo, en diez sortijas en las manos Y en esta Navidad vamos a comernos este marrano Porque tú eres un merenguero, merenguero, merenguero Y antes de tirarme, cabrón, practica primero Y no te vuelvas un ocho, que tú eres un mil ocho Palo con transmisiones, yo tengo pistones, cabrón, yo sí soy un begocho Te voy a hacer un chocho, en el caja un sancocho No vuelvas a andar solo, que donde te pille, te meto aunque andes con ocho Banda, banda, te vamos a dar una parranda Si te dan rápido me choteas y buscas farrongo que es el que los manda Banda, banda, después de este mudarte por holanda Que la correa chapea que tú usas toda, te la voy a poner de bufanda Finishing Dice que es un asalto Dice que es un asalto mientras casco yo te falto Dice que es un asalto Dice que es un asalto mientras casco yo te falto Carbon Farber Music La compañía que te parió Sí, esa misma From Miami Este cabrón Perdió el olfato Malagradecido los bebichos este All ready All ready Carletronic Dímelo, Flav Oye, Boquebicho Llama a quien tú quieras Paga la prote Contrata nueve seguridad más Búscate un ejército si tú quieres, cabrón Más nada te voy a decir Para en verdad yo voy a hacer corte y presida contigo, canta cabrón Usted lo quedó mal agradecido, cabrón Cuando usted se estaba sacando los mocos Yo fui el primer cabrón que le puso un micrófono en las manos No huele bicho, usted lo que hacía era cargar bicho y grabar Acosten hasta esos chamaquitos porque nadie quería que usted cantara Y yo le dije, mire mi hermano, mete el malojo pa' encima y lo volvió un estrella Y usted es tan más agradecido que se voltee y se hace el loco Y dice que es que está loco, mire cabrón Usted se las quiso guiar el dedo como mal con gesto y no le salió, cabrón Usted es una matura y el gorro cuerpo que perdía la gracia El manejador tuyo que también se pasaba conmigo mamándome el bicho, cargándome el bicho Pa' que yo le diera un break, se lo di, me da como se viró Por mí que se mueran los dos cabrones, esto es carbon fiber Yo no voy a mamar bicho ni llamar a bichotes, cabrón Yo le caigo y te rompo la cabeza a ti el gorro mamabicho Y al hermano también, sin cojones me tiene Pren con eso Y esta es la única y la última que te voy a hacer, cabrón Aquí estamos ready pa'l que sea, en verdad Nosotros no creemos en nadie Ni en nombre Ni en nada de eso Me mames la maceta, en verdad Nosotros no estamos en la de nosotros Atentamente El nuevo Fadel Pero mejorado Y rediseñado Oíste porque bicho Ha 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 Gracias por ver el video.